Hola a todos, aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play Randall's Monday. Continuemos. Bien, en el último episodio nos quedamos atascados. No recuerdo del todo bien lo que estábamos haciendo al final, la verdad, pero sí recuerdo que teníamos un problema con el rollo de la fiesta para entrar en la consulta psiquiátrica. He estado buscando por todos estos sitios, después salí sin guardar ni nada, he estado buscando por todos estos sitios a ver si encontraba algo que pudiese tener que ver con fiestas y he encontrado una cosa, ¿por qué no estoy más feliz? Porque parece que no era la última y no sé cuál puede ser la última, pero ya, básicamente me he rendido con ese tema. No, Padre Arroyo no. Ahí está, guirnaldas. Demasiado alto. Dice demasiado alto, pero eso no debería ser un problema, porque tenemos esto. No recuerdo si en algún momento... Me llevaré solo un trozo. No creo que a Elaine le importe. Vale, no recuerdo si en algún momento intenté cogerlas ya o algo así, pero el caso es que al darle así y ver que ponía guirnaldas fue en plan, oh, vale, las guirnaldas son cosas de fiesta. Estas no son guirnaldas de fiesta, pero bueno, para comprobar que no me había confundido, fui hasta allí, ¿vale? Se las di, pero... ¿Qué rayos? ¿No podía venir el metro por aquí? Pasaba que sí. En fin, fui allí, se las di, pero, como digo, el desánimo en mi voz os revelará que... que en realidad no funciona. Bueno, funcionó, pero hay algo más que tiene... Quizás varias cosas más. Me encanta esa mierda. Quizás varias cosas más. No lo sé. El caso es que la guirnaldas no es lo último, eso está claro. Ahí está. Genial. Va a quedar maravillosamente bien. Yo me encargo de colocarlo en su lugar. Vale. Uh, mi cabeza estaba fuera de sitio, ¿lo habéis visto? ¿Os habéis fijado? Mi cabeza se había quedado un poco más aquí y se veía el cuello cortado. ¿Qué más rollo? En fin. Falta algo. Todavía no está. Y no sé qué hacer, porque ya busqué por todas partes y esto fue lo que encontré, ¿sabéis? Así que voy a tener que darle algo de la lupa de ayuda. A esta recepción todavía le falta algo para parecer una fiesta. Por favor, no descuide ningún detalle. Es que no me lo dice. Espera, no hable con Alan. No quiero volver a hablar nunca más con este tipo. Vale, no. Y si vengo aquí y me da alguna... Es que me parece que no, ¿verdad? Ni se le ocurra entrar ahí. Esto no es lo que hemos hablado y no quiero decepcionar al Dr. Johnson. A esta recepción todavía le falta algo para parecer una fiesta. Por favor, no descuide ningún detalle. Es que no sé qué más puede faltar, porque le dimos la tarta. ¿Vale? La tarta con vela. Yo me acuerdo, la tarta con vela. Pusimos globos. Ahora tenemos esta guirnalda. Tenemos al tío con el matasuegras. ¿Qué puede...? ¡Un payaso! ¿Qué más puede faltar para una fiesta? No se me ocurre. Y no tengo nada en una bola de béisbol. ¿No era obvio? Ah, espera. ¿La tarta no se la había dado? Pensaba que le había dado la tarta. Joder, soy imbécil, macho. Joaquín... Ya le he dicho que esa tarta me parece perfecta. Ah. Buen trabajo. ¿Vale? Vale. Entonces sí que se la... Es una tarjeta. A ver. ¿Tengo algo más que le podría dar, quizás? Qué gran invento. Qué gran invento. Ahora ya puede usarse. Es un ticket con el que se puede viajar en metro por toda la ciudad. Es un cono de tráfico. Pero supongo que puede usarse para otras cosas. Ya me dirás pa' qué, macho. Lo mejor para combatir el fuego después del propio fuego. Se me... Ah, vale. Esta... Quizás... ¿Eso? Un... Un tipo animador disfrazado de Capitán Red. Definitivamente. Ah, vale. Eso no nos va a servir para decorar la recepción. Se me había parado el corazón en ese momento. En plan, en serio era eso, tío. Dios mío. Increíble. Pero no. Hamermatic 9000? Ya no saben qué inventar. No, tío. Vale. Es que... Solo se me ocurre. O le doy a lo de la... Es que me va a picar el hijo de puta. Y yo... Yo me dejo picar por esa mierda. ¿Probar a darle todos los objetos uno a uno? A ver si... A ver si resulta... Vale. Espera. Espera. ¿Sabéis qué? Es que me pico. Me pico con facilidad. Me pico con facilidad. Voy a... Voy a cortar hasta haberle dado todo. Porque quizás ya tengo lo que ella quiere y simplemente no soy capaz de... De imaginar que puede ser. ¿Vale? Así que corto y... Y... Definitivamente. Eso no nos va a servir para decorar la recepción. Lo sabréis. ¿Veis? El cuello estaba... El cuello estaba roto. Y lo sabréis. Si resulta que tenía lo que hacía falta para tal, lo sabréis porque se lo estará dando. Si no... Podría ayudarnos a darle un poco de ambiente a esta sala. ¿Qué? Es un cono de tráfico. Pero supongo que puede usarse para otras cosas. Vale. Eso que oí son los engranajes de mi cabeza chocando mal y no funcionando. ¿Qué cojones? Sin duda ese objeto podría ayudarnos a darle un poco de ambiente a esta sala. Pero... ¿Cómo? ¿Por qué iba el cono a...? ¡Venga ya! ¡Pero preparado! ¡Gran trabajo! Ya puede entrar a darle la sorpresa al doctor. ¡Su cabeza ya es un puto árbol de Navidad! ¡Estás de coña! ¡Estás de puta coña! Bueno... Me dijo que ya podía, ¿no? O sea... ¡Estás de puta coña! Yo que ya me había rendido para darle a esta mierda... El puto... Yo pensaba que lo iba a usar como un embudo. Estaba convencido de que lo iba a usar... No se mueve, el tío sí. Estaba convencido de que lo iba a usar como un embudo. ¡Qué cojones! Bueno... Os estaba diciendo que ya sab... Que lo sabríais, ¿no? Que si... Al volver de cortar... O había funcionado algo... O no había funcionado nada... Pero al final... Si he cortado, soy imbécil. Porque no hay nada que cortar. ¿Sabéis qué? ¿Qué ha sido tal y como lo planeé? ¡Vamos allá! ¡Joder, macho! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres mala gente! Buenos días, señor... Lecter. Aníbal Lecter. No me mire así. Solo es una horrible... ¿Y a qué ha venido lo de lanzar esa tarta al suelo? ¿A quién le importa la tarta? A mí me importa la tarta. De acuerdo. Quizá hubiera sido mejor dejarla en su mesa. Pero yo pienso deprisa y actúo aún más deprisa. Eso es. Vale. ¿Y qué es lo que le ocurre exactamente? ¿No hay test de Rorschach? No. Siempre me parecieron una pérdida de tiempo sin auténtico valor empírico. ¿En serio? Mejor. En realidad yo siempre veo mariposas. Mariposas aplastadas. ¿Me dice cuál es su problema si es tan amable? Vale. Estoy atrapado en el tiempo. Un anillo maldito... No sé cuál de estos me va a ayudar, pero... Un anillo maldito está destrozándome la vida. Debe mentalizarse de que cualquier objeto inanimado solo tiene el poder que nosotros queramos darle. ¿Cómo? Que en realidad es usted el que se está arruinando la vida. Dice que es un anillo, ¿verdad? Sí. Pues yo le digo que si no fuera ese anillo sería cualquier otra cosa. No. Es el anillo. Las otras cosas no hacen que todos los días vea morir a mi mejor amigo. Vale. Eso sí que parece un problema. Bueno, de todas formas no he venido exactamente por eso. ¿Y por qué ha venido? Digamos que vengo en nombre de otra persona. ¿Cómo que en nombre de otra persona? ¿Podría decirme si ha venido por aquí un tipo muy borracho y gracioso llamado Matthew Griffin? ¿Ha venido aquí por eso? No puedo darle ese tipo de información. Me temo que debo pedirle que se marche, señor Lector. Lector. Espere, por favor. No. Oh. Oh. Me encuentro en una situación muy desesperada. Ayúdeme. ¿Por qué te la quitas? El tío del mono. ¡Del mono! Me llamo Randall Hicks. Estoy en un apuro y le aseguro que la vida de alguien depende de que usted me ayude o no. ¿Usted es el famoso Randall Hicks? No sé. ¿Qué le han contado? Nada bueno. Todas las circunstancias no me queda más remedio que ayudarle. Esta misma mañana ha venido ese tal Matthew Griffin a esta misma consulta. No tenía cita y ha terminado colándose aquí dentro. Odio cuando la gente hace eso. Hay gente muy mala. ¡Qué poca educación! Accedía a atenderle, pero estaba totalmente ebrio y desesperado. Prácticamente no entendí ni una palabra de lo que balbuceaba. Pero se quejaba de mí, ¿no? Salvo lo último que dijo antes de marcharse. Venga, no me deje así. Igual ahora quiere matármela a mí. Dijo que iba a comprar una ropa. ¿Para matarse él o para matarse él? Un arma para asesinar a un tal Randall Hicks. El cual, según él, le había destrozado la vida. No me diga eso. Usted sabía que yo no quería oír eso. Le digo esto porque opino que es peligroso que su amigo vaya por ahí con un arma cargada en el estado en el que se encuentra. Podría fallar. Vaya por él. Pensaba que iba a decir eso. Supongo que entonces tendrá que improvisar. Vaya. Gracias por nada. Una última cosa, señor Hicks. No está bien robarle la novia a un amigo. Yo me pregunto, ¿a Randall le gustará un poco la chica esta o no? Porque no parece que muestre señales de ello. Pero por otra parte, todo el mundo creía que había algo de eso, ¿sabéis? Así que no sé. Vale. Incluso la propia chica lo decía. Aunque claro. A ver. Puede ser por el cambio, ¿no? De todo esto. Entonces quería comprarle un arma a alguien. Vale, espera. Entonces debería volver porque quizás estos tipos sepan algo. Aunque insulté a la madre de este, así que a lo mejor no está. Ya he conseguido una máscara. Prefiero no hacer nada más de estos tipos. ¿Ninguno de ellos? Ya he conseguido... Vale. Es que no sé... Vale. Quizás en la tienda de Mel el... ¿Fue en esta línea temporal en la que le dije a ese tipo que yo era un poli? O... Es que no me acuerdo. ¿Está abierta? ¡Uh! Guay. ¿Está ladrón? No está ladrón. Vale. ¿Ha pasado por aquí un borracho psicótico con gafas y el pelo a lo afro? No lo sé. ¡Buzón de cabrón! ¡Perfecto! ¡Mel! ¡Hola! ¡Hola! Es el Mercurio Randall. ¿Ha venido hoy alguien a comprarte un arma? Casi seguro. ¡Uh! Vale. Yo pensaba que iba a tener que encontrar al... Digo, tal y como planeé. ¿Recuerdas a algún cliente en concreto? Hoy debería... Hoy debería tirar una lotería. ¿Recuerdas a algún cliente en concreto? No creo que me suerte mucho. Yo me la arroba. ¿Recuerdas a algún cliente en concreto? Hola. ¿Deseas algo? Sí. Desearía comprar un arma y dispararle. Sí. ¿Cómo es otro tío? ¿De quién hablas? ¿Te dijo su nombre? No lo creo. Tenía prisa. ¿Cómo era? ¿Qué pinta tenía? Yo qué sé. No suelo recordar la cara de los borrachos a los que les vendo armas. Deberías. ¿Y si te atracan? Eso nunca ha pasado. Aunque... Espera. ¿Qué es verdad? Luego siempre me atracan. ¡Ja, ja, ja! Como el del último. ¿No recuerdas al tipo al que le vendiste el arma hace un rato? ¿Qué? Hola. ¿Le deseas algo? El tipo al que le vendiste el arma. ¿Quién era, maldita sea? Eh, no hace falta que te pongas así. Ya te he dicho que no recuerdo bien las caras de la gente. Y menos de los borrachos. Todos tienen la misma gente. ¡Ja, ja, ja! Pero, si me ayudas a recordar la cara de esa persona que buscas. Vale, deberíamos poder, ¿no? Yo también podría ayudarte un poco más. Vale. Tengo alguna foto. ¡Oh, espera! En el piso hay una foto. Lo recuerdo perfectamente. Perfectimenta. Vale. Pues vamos allá. Ya estamos recuperando aquí el... Lo que a mí me gusta. El flow. Estamos recuperando el impulso. Ya no nos vamos a atascar hoy. Veréis cómo no. A veces es recomendable regresar a este análisis esperado anteriormente para haber cambios. Vale. Pues el tema de probar con todo lo que tienes en el tema de problemas. Es algo que solía hacer mucho. Pero como ahora tengo tantos objetos en este juego. Pues es como que me da menos ganas. Por fortuna era de los primeros. Venga. Vamos al piso de Matt. Pillamos su fotito en un momentito. Y para Moa. ¡Qué gran amigo eres, hombre! Perfecto. ¡Balbuceos! ¡Hostia! Yo... Ehm... Dime ahora mismo quién eres y qué coño haces aquí. Porque me apuesto mi placa que este piso no es tuyo. Pues verás, yo... Ya me he cansado de tus balbuceos. ¿Qué? ¿Qué has detenido? Me parece que no, amigo. Me parece que no, amigo. Ah, ¿no? Pues no. Siempre he sido bien recibido aquí. Me extraña que tú seas bien recibido en algún sitio. Pero ¿por qué me odia tanto? Si ni siquiera me conoce. ¿Hay algo en tus ojos? No lo sé. Pero te detesto. Se no va a cambiar. Tal parece. Vale. ¿Y por qué quiere detenerme? Porque sí. ¿No te vale? No. Oiga, ¿y no se le ha ocurrido pensar que tal vez soy un invitado en esta casa y que ahora simplemente me iba a la mía? Nada. Tu cara me dice que no te la más nada bueno. Rayos. Vale. Se lo demostraré. Voy a entrar de nuevo al apartamento y saldré con mi buen amigo. Él se lo explicará todo. Más te vale no engañarme. Porque, créeme, no quieres verme cabreado. Es Hulk ahora. Por supuesto que no. Vale, pero no hay nadie. ¡Mierda, mierda, mierda! Tengo que salir de aquí. Pero haber llamado a Sally. En fin. Vale. Debo decir ahora, ha dicho lo de eso, nunca cambiará. ¿Será acaso que en el siguiente día me va a dorar o algo? Eso tendría gracia. Vale. Podemos salir por aquí, ¿correcto? Ahí estamos. Bueno. Ya tenemos enfadado al poli para siempre, así que... ¿Eh? Demonios, chico. ¿Quién eres y de dónde sales? Casi nos da un infarto. Yo... No lo sé. Creo que sufro... Creo que sufro amnesia. Amnesia, ¿eh? Pues siento decirte que esta zona está acordonada por el momento. Así que tendrás que esperar aquí hasta que terminemos. ¿Tiene el bate de Homer? Recuperes la memoria. ¿Qué? Pero si ni siquiera parece que estáis trabajando. Hay que revisar bien todas las pruebas, muchachos. ¿Prubas de qué? Podríamos dejarnos algo importante. ¿Pero qué ocurre aquí? ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está acordonada esta zona? Parece que alguien se ha cargado al vendedor de globos que había aquí. ¡Oh! ¿Qué? ¿Está... ¿Está muerto? ¡Fuck! Ha estado cerca, pero no. ¿Es que has tenido algo que ver con esto, chico? ¿Acaso le conocías? Yo no lo sé. Yo os he dicho que es suframnesia. Desde luego, cada día le he comprado un par de globos. Yo no lo sé. Ya os he dicho que es suframnesia. Es verdad, lo ha dicho. Caso cerrado. Sea como sea, el tipo ha tragado una cantidad muy peligrosa de helio puro y casi se queda sin oxígeno en el cerebro. Eso no suena muy bien. No, chico. No suena nada bien. El caso es que mientras estábamos acordonando la zona del suceso, nos hemos topado con estas cajas. Digamos que contienen oro puro, cromos clásicos, tracelación, réplicas de varias espadas, una auténtica mina. Por lo visto, hoy se iba a celebrar una convención geek aquí al lado, pero en el último momento ha sido cancelada y se han deshecho de todo esto. A ver si lo he pillado. Lo han tirado. ¿Estáis buscando trastos frikis aquí cuando deberíais estar investigando el caso del helio asesino? Es una forma de verlo. Otra sería que hemos encontrado el maldito Wonderboy y queremos probarlo. Ese es el voto de Homer. ¿Necesitaréis una consola? ¿Qué? Ya sabes, una consola. ¿Cómo pretendéis probar el Wonderboy? No es ese Wonderboy, chico. ¿Nunca has oído hablar del bate milagroso? Me va lo retro, pero creo que ahí os habéis pasado. No tienes ni idea. Igual el bate de Homer era una parodia de este bate o algo así. No tengo ni idea. Sé que Homer tenía un bate que le había que... Que además es una historia graciosa porque decía lo de... Había una tormenta y rayos, así que me cubrí con lo que pude y me fui al árbol más alto del patio. Y era en plan, coge una chapa de metal y se cubre de la lluvia con él y se pone debajo de un pino. Y entonces cae el rayo y de la rama que tiene el rayo se crea el bate. Decid lo que queráis, pero eso que estáis haciendo se llama robar. De verdad, necesito salir a este callejón. ¿Habéis venido solos? Decid lo que queráis, pero eso que estáis haciendo se llama robar. Si no querían que la gente cogiera estas cosas, que no las hubieran dejado aquí. ¿En serio? Esa es la misma filosofía que usan los ladrones de coches. Mira, chaval, no sé quién eres, pero te diré algo. Nosotros estamos del lado de la justicia, ¿lo pillas? El hecho de que... Bueno, de la ley. ...escojamos cosas prestadas de los lugares a los que nos mandan es solo porque no cobramos lo mismo que Gris o mi oración, precisamente. Además, son trastos que han dejado en un callejón. Tampoco es como si hubiéramos usado la fuerza bruta. Bueno, has abofeteado a ese crío que ha venido antes y le has dicho que se vaya al infierno. ¡Quería mi gorra! Ya, tío, pero creo que te has pasado. En fin, son gente muy rara esta. De verdad, necesito salir de este callejón. Pues tendrás que esperar, chico. Y aquí aún tenemos para un buen rato. ¡Maldita sea! ¿Habéis venido solos? Bueno, nos acompañaba nuestro sargento. Sí, pero luego se ha largado al piso de un borracho. Los borrachos siempre provocan problemas. Claro, eso tiene sentido. Bueno, pues seguid con lo vuestro. Eso haremos. Pero tú no te muevas de aquí. Puedo... No soy tan fuerte. Vale. O sea que eso lo decía no por quitar la tubería, sino para subir, ¿no? Vale. ¿Hay algo en la caja? Creo que con una bola en el inventario es más que suficiente. Vale. Supongo que había más. No pienso saltar esa reja. Taser. No voy a robarle a un poli. Ya. Por principios. Hablar con ellos es absurdo. No van a dejarme salir de aquí. Vale. Le... Es una bola de béisbol. Le tiro la bola para que use el bate. ¿Qué te parece si me demuestras lo milagroso que es realmente ese bate? ¿Y qué tenías en mente? Pues... ¿Qué tal unos lanzamientos? Ne da de años que no bateas. Ni siquiera vienes a los partidos que estamos contra el cuerpo de bomberos. ¿Y qué? ¿Acaso estás sugiriendo que he perdido mi magia? La magia está en el bate. ¿No queridlo? Lo estoy diciendo... Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no? Vamos allá, chico. A lo mejor ahora noquea al otro o algo así. Vale, ¿le tiro otra o tengo...? Vale, voy a coger otra entonces. A lo mejor esto en realidad no sirve para nada menos que haga alguna otra cosa, ¿sabéis? Y por eso hay pelotas infinitas o algo así. Pero por lo menos voy a hacer otro intento antes de suponer eso. ¿Probamos de nuevo? ¿Pierdes el tiempo, chico? Cierra el pico. Vamos, muchacho. Lánzame otra. Tú mandas. Quizás debería manipular la pelota de alguna forma antes de lanzársela. Vale, vale. Vamos a probar eso. Y falló de nuevo. Vamos a probar eso. ¡Maldita sea! ¿A este bate le pasa algo? ¿A este bate le pasa algo? ¿No era el bate milagroso? Chico, no te conviene tocar. Llevo aquí mismo un táser que está deseando salir a pasear. Mmm, vale. No creo que sea necesario y no será que ese táser que llevas el colgando te molesta al batear. ¿Y no será que ese táser que llevas ahí colgado te molesta al batear? Yo lo llamaba táser, pero no lo había pensado. La verdad es que es bastante incómodo. Obviamente. Si quieres, te lo sujeto mientras bateas. No es mala idea, chico. Te lo podría haber sujetado a tu amigo, pero no se lo das al chico. Bravo. Vale. ¿A qué ha venido esa risa? A nada. Es que me acabo de acordar de un chiste que me han contado antes. Chico, eres muy raro. Sí, me lo dicen mucho últimamente. Y con razón. Vale. ¿Le tiro otra pelota? No me motivo para no hacerlo. Podría teisearlo sin más, pero... Yo creo que lo ideal será que este le pegue con el bate o con la bola a este otro y cuando esté solo, pues lo teiseo. Probablemente sea lo que tengo que hacer. Eso o manipular la bola al lanzarla. Probaremos. ¿Vamos una más? Chico, déjalo tranquilo. ¿No ves que no se le da bien batear? Cierra el maldito pícote. Hoy es un campeón estadal de la liga infantil. Lo que tú digas, pero ya han pasado unos cuantos años desde aquello. Estamos aquí para charlar. Es que se le da bien, pero está oxidado. Vamos, chico. Estoy listo. Venga. A ver la que monta. ¡Oh, le dio! Adoro ese sonido. ¿Qué te había dicho, eh, chico? Acabo de darte una buena lección. Te has quedado sin palabras. Sabía que lo conseguirías, Ned. Solo te estaba presionando para motivarte. Ya lo sé, tío. Y te lo agradezco. Venga, esos cinco... ¿Qué cojones? Espera, están... Están tan ocupados con eso que no... Solo tengo una oportunidad. Necesito hacerlo en el momento adecuado. Vale. Tiene que ser cuando empiecen con el rollo ese. Vale. Vale. Creo que es que tarde demasiado en darme cuenta de que tenía el control. Porque pensé que todavía era... ¿Sabéis? Vale. Una más. Bueno. Ahora que parece que ya le has pillado el tranquillo, ¿qué tal si probamos otra vez? ¿Te atreves? Muchacho, estamos trabajando. Sí. Ya lo veo. Vamos, Ted. El chico solo quiere volver a verme batear. La verdad es que yo también. Vamos, chaval. ¡Vanza! Vale. Y en cuanto me dejen abrir inventario, pues lo pillo. Vale. Toma ya. Creo que le has dado a ese gato, tío. O era un koala. Ajá. Ah, no lo sé. Pero sí sé quién va a chocarla conmigo. Eso está hecho y lo sabes, hermano. Vamos allá. Solo tengo una oportunidad. Necesito hacerlo en el momento adecuado. Vale. Pensaba que... ¿Igual es en algún momento en concreto del choque? ¿O no es como lo estoy intentando hacer? ¿Quizás tengo que combinarlo con algo? No necesito... Vale. Nah. Vale. Solo se me ocurre que sea que tengo que darle... Pero es que hay un retraso, ¿sabéis? Entre que yo le doy y que él lo hace. Así que no sé si tengo que darle con... ¿Teniendo en cuenta ese retraso? O... Vale. Vamos a... Le di click para pasar el diálogo y en realidad aún no había empezado el diálogo. Ahí va otra bola. Muy bien, chico. Vale. Está preparado. Muy bien. Ahí le da. ¿Qué os había dicho? Soy el mejor. Entonces cuando se estén tocando los dos. Bien. No me gustaría que empezaras a llevar ese bate a todas partes. ¿Por qué no? Es el bate milagroso, tío. ¿Sabes el puntazo que serían o que hará un sospechoso con él? Bueno, en eso tienes razón, colega. Toda la razón. Ajá. ¡Ah, maldita sea! No, 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 no. ¡Oh! Vale. Era... Era más hacia el final. ¡Uf! Yo pensé que no lo conseguía. Me voy a llevar tu cámara. Bueno, no creo que electrocutar policías entre dentro de lo legal, pero tampoco se me ocurría otra forma de salir de aquí. Correcto. ¿Puedo llevar...? Oh, no me puedo llevar la... ¡Uy! Ah, vale. Salió él automáticamente. No voy a seguir jugando. De acuerdo. Pues... Me piro. Porque esto es preocupante. Vale. Ah... Supongo que tengo que... Ah, igual ha ido a buscarme a mi trabajo. Tendría sentido. O igual ha ido al bar. ¿Cuál...? Nah. Iremos mirando por ahí. Los saqueros son las unidades más efectivas a larga distancia. Pero recuerda que son ineficaces en el combate cuerpo a cuerpo. A ver... Ha visto usted a... No sabría que... Ya me imaginaba. ¿Puedo entrar? No entra automáticamente, así que no. No creo que sea buena idea. Además... Pues vamos a probar en el bar. Y si no, en mi casa. Quizás ha ido a mi casa a matarme. Eso también tiene sentido. Los disparos en la cabeza provocan muerte instantánea. Sí. Y creo que es lo que me va a ocurrir aquí, como no tenga cuidado con Matt. Con Matt, perdón. Vamos ya. Callejón. No hay nada. Ah, desde aquí no se puede entrar, ¿verdad? No. Siempre se me olvida. Vale. Está comprobando que no hubiese nada chingüey. No parece haber nada. Le puedo preguntar a la chica a ver si ha venido el otro preguntando por mí o algo. Hoy ya he tenido mi... Vale. ¿Estará en el baño? No. Pues... Supongo que es mi casa. Vamos ya. Calle. A metro. Apartamento de Randall. Sí, es lo que tiene más sentido. La barra de turbo se rellena cuando circulas en dirección contraria o rozando otros vehículos. ¿Qué? ¿Qué color? ¿En qué juego se llena el turbo al ir en dirección contraria? Eso nunca lo he visto alguna vez con lo de derrapar, pero ir en dirección contraria. Vale. ¿Algo en el callejón? El perrito. ¿Esto por ahora algo en algún momento? Ven, bonito. Ven con papá. Me ignora. Me pregunto si va a tener alguna relevancia en algún momento. Vale. Vamos a entrar. Y... No sé, pero la gente me dice que lo lleve. ¿Cuál es el Mortimer? Tampoco. Y por último, el baño. Vale. Me he quedado un poco sin ideas. ¿Qué partes todavía no he inspeccionado? A ver, aún no he ido a la estación de Trapwood. Pero aquí no hay nadie. He estado en Charlie... No he estado en Charlie Comics. Quizás haya ido a Charlie Comics. No hay un límite establecido para el número de combinaciones que puedes hacer con un solo objeto. Lo sé. Entremos. Como mínimo le puedo preguntar si ha venido por aquí o algo. Vale. Charlie. Digamos usted, Charlie. Está muy decaído. Vale. Esto no va bien. Podría tener que acabar cortando al final. A ver. Vamos a mirar bien el mapa y tomemos la decisión. ¿Qué zona todavía no hemos visto? Hemos estado en mi apartamento. No está en Trapwood. Tampoco está en el bar. No está en Charlie. No está en la consulta psiquiátrica. Obviamente no está. La tienda no se puede. Entonces no se me ocurre dónde puede estar. ¿Será que está en algún sitio que ya investigué, pero cambió la situación al haber estado yo por allí o algo? ¿Será que tenía que volver a intentar subir al piso de Matt o algo así? No sé, porque aquí... Soy reacio a subir porque puede estar el sargento Kramer. Aquí dentro ya ni siquiera puedo volver a intentar entrar y está la prueba del delito. Aquí ya no está nuestro amigo, no me acuerdo cómo se llama, el de las salchichas y tampoco puede entrar en la sci-fi con. Pero claro, es que ya he investigado todas las zonas y en ninguna estaba el tío, ¿correcto? Vale, vamos a intentar entrar a ver si ya no está Kramer o qué pasa. Seguramente el sargento Kramer siga ahí esperándome. Así que mejor me... Mejor me quedo fuera. Pues lo único sería volver a la tienda de Mel. Ahora que ha sucedido esto, para ver si quizás... ¡Ah, es verdad! Se me había olvidado totalmente. Se me había olvidado totalmente. De hecho, a mí me decía revista alimentario con frecuencia. Se me había olvidado totalmente que toda esta mierda empezó porque fui a buscar la foto y no se la llegué a dar. Vale. Foto de Matt, Mel. Hola. Hola. ¿Me deseas algo? Sí. Sí. Póngame un cartón de leche y una bolsa de patadas con sabor a cebolla caramelizada si es tan amable. ¡Dios, qué asco! ¿Qué te ha hecho, amigo? Un momento. Yo no vendo esas cosas, ¿verdad? No. Te encuentras un poco más despejado. Échale un vistazo. Vamos. Échale un ojo a esta foto. ¿Por qué? ¿Eres... Poli? Antes lo fui. Yo... Las cosas de la trascienda no son mías. Vamos. Mira la maldita foto. Oye. Yo conozco a ese tipo. Ajá. En fin, un avance. ¿De qué lo conoces exactamente? Creo que estuvo hace un rato por aquí. Sí. Era él. ¿Compró algo? ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Compró el revólver más potente que existe. El magnumático. Dijo algo sobre... Algo sobre matar a Randall Higgs. Sí. Era algo de eso. ¿Y cómo demonios no te acordabas de algo así? Pero... ¿Pero quién es Randall Higgs? ¿Dijo a dónde iba? Pues supongo que a la casa del tal Randall, ¿no? A matarlo. ¿Es verdad? Qué mala gente. Vamos, digo yo. Sí, eso supuso yo también, pero no fue. Bueno, supongo que ahora ya sí ha ido. Está borracho. Yo soy capaz de moverme más rápido que él. Y además voy en el metro. Él seguramente fue a pie. Vale, vamos a mi apartamento. Y que me maten o algo, supongo. No sé. Si me muero, ¿yo resucito el día siguiente o ya se acabó el tema? Porque desde luego Matt está resucitando después de haber muerto. Así que... Vale. Vamos a ver qué tal. Me han dicho algunas veces que... ¡Mal! ¿En serio? Reconozco que hemos pasado buenos momentos juntos, aunque siempre has sido un poco idiota. Pero eras mi mejor amigo. Nos conocemos desde que éramos niños, siempre inseparables. Luego llegó Sally y la cosa fue todavía mejor. Hasta que decidiste joderlo todo. ¿Qué coño te ha pasado, tío? Antes eras de puta madre. Posdata, te he mentido. No estoy muerto. Estoy esperándote en la azotea y voy armado. Sube sin más demora. Tengo aquí seis amiguitas y todas corren más a prisa que tú. ¿Vale? Mal rollo. Mal rollo. De acuerdo. Estaba diciendo algo antes de esto. ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido totalmente lo que estaba diciendo al encontrarme esa cosa. ¿Qué estaba pensando? Vale, llegué aquí. Iba a decir algo, pero no me acuerdo. ¡Ah, sí! Que Matt ha resucitado un montón de veces, que está confirmado que el tío estaba muerto. Así que... ¿Puedo morir yo varias veces también? Sé que iba a decir algo más aparte de eso, pero... ¿Será que este ascensor tiene que ver con el suceso de aquí? No tengo tiempo para jugar con el ascensor. Además, no sé por qué, pero... Me dan escalofríos cada vez que paso por delante. ¿Os imagináis que sea que Randall ya ha muerto en este ascensor? Y que lleve así desde el principio, ¿sabéis? Por las normas estas. De... De que las cosas se quedan igual... Vale, no sé. Vamos a la azotea. Igual debería llevar algo para protegerme, pero no sé. ¡Oh! Pero... ¿Se va a matar? Vale, antes de que digas nada, lo siento mucho. No, no, no es buena forma de empezar. ¿Te parece que nos tomamos unas piernas en Clayton y hablamos un poco de la vida y de la muerte? ¡Muerto, revólver! ¡Me lo dejas un momento! ¡Vaya, Matt! ¡Bonito revólver! ¿Me lo dejas un momento? ¡Eres un maldito bastardo! ¡Me has robado a Sally delante de mis narices! ¡Usando mi anillo! ¡Sí! ¡Voy a volar de los sesos aquí mismo! Matt, no es lo que piensas. ¡No hagas nada de lo que puedas arrepentirte! No creo que me arrepienten. Voy a volarme la sesera yo también justo después. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Así no tendré que veros juntos! ¡Se me revuelven las tripas solo de pensarlo! ¡Te conozco, tío! Y eso que dices de las tripas es porque estás como una cuba. ¿Por qué no lo sentamos y hablamos de esto como colegas? El volcán Matt. ¡Colegas! ¿Cómo te atreves? ¡Un colega no hace eso! ¡Eso nunca! ¿No era yo un ente ectoplasmático maligno me poseyó? ¿Ya sabes que con el alcohol perdemos la cabeza? ¿No era yo un ente ectoplasmático maligno me poseyó? Randall, no puedes usar la misma excusa para olvidar tu diálogo y para robarme la novia. ¡Eres un despojo humano! ¡Randall, tío! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, ya sabes que con el alcohol perdemos la cabeza. No, amigo. Una cosa es lanzar macetas por la ventana o traumatizar... ¿Qué les habéis hecho? Aquí estamos hablando de robar parejas sentimentales. ¡Eso me preocupa! ¡Sentimentales, Randall! ¿Sabes tú lo que son los sentimientos? No lo creo. Me encanta cuando te emborrachas. Pero acabo de descubrir que despechado pierdes toda la gracia, Matt. Eso lo confirma. Vale, piénsalo fielmente. ¿Qué gano yo robándote a Sally? No, es que no tienes... ¡Ganas a Sally, imbécil! Vamos, Matt, llevamos ya unos años de buena amistad como para que ahora llegue una buscora... ¡Joder, macho! Cualquiera de los dos nos jode la vida. Piénsalo fríamente. ¿Qué gano yo robándote a Sally? ¿No ves que no tiene sentido? Ahora no estoy para pensar fríamente en nada. Solo quiero acabar con todo de una maldita vez. No eres racional, Matt. Nunca lo eres. Pero ahora necesito que confíes en mí. Como cuando me hiciste la broma del soplete en el pecador. ¿Qué cojones? ¿Un entanto que no se tomaría si no me posee yo? Seguro que sí. ¡Brandas, tío! Tú solo. A lo largo de toda tu vida te has ganado que ahora nadie te crea cuando dices la verdad. Vamos, Matt. Joder, esto va a acabar mal. Llevamos ya demasiados años de buena amistad como para que ahora llegue una buscona y haga que nos peleemos. No la llames buscona. Solo quería decir que... No me importa lo que querías decir, prefiero no saberlo. Por fortuna está borracho, igual falla. Así no vamos a ninguna parte. Bueno, pero eso. O sea, si me mata... ¿Se acabará todo el rollo? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Matt, te juro que yo no quiero salir con Sally. Collega, ayúdame a ayudarte. Matt. Te juro que yo no quiero nada con Sally. Créeme. Ahora va a estar el otro. Pues no lo parecía cuando le diste mi anillo y le declaraste tu amor. Eso fue anoche. No te hagas el tonto. Vale. Pensaba que igual ahora estaba la señora Marconi por aquí o la propia Sally y acababa esto mal, pero... Así que decir... Ayer todos bebimos demasiado. Sería mejor olvidar lo que pasó. Para olvidar lo mejor es volarme los sesos. No, pero ¿qué digo? Mejor te pego un tiro a ti. Exacto. Aunque mejor no. Tío, créeme. Soy tu mejor amigo. ¡Cállate, joder! Lo has cagado, tío. ¡Lo has cagado y mucho! Y tanto. Tío, no sé qué decir. Yo supongo que bebí más de la cuenta y llevé la broma demasiado lejos. ¿Yo qué sé? No, tío. Lo recuerdo perfectamente. Como si hubiera sido ayer mismo. Lo fue. No tienes perdón. ¿Cómo pretendes que razone con alguien como tú? Oh, fuck. Tío, he cambiado, lo juro. Soy yo, Randall. Solo te pido que... Creo que soy yo, Randall. Empeorar a las cosas. Tío, he cambiado. Lo juro. Tú no sabes lo que es cambiar. Correcto. Me voy a pegar un tiro para que cargues con eso en tu conciencia. Después de pegarte un tiro a ti. No se decide el hombre. Solo te pido que hablemos con tranquilidad, por favor. No puedo. Vamos, tío. Hablemos. Los dos lo necesitamos. Siempre hay tiempo para apretar el gatillo. De acuerdo. Di lo que tengas que decir. A ver, ¿qué digo ahora? Jamás haría nada con Sally. Bueno, te has acostado con ella. Eso es un hecho. Créeme, no recuerdo nada de ayer. Todo ha sido una broma. No. Eres un bastardo embustero. Sé perfectamente lo que vieron mis ojos. Jamás haría nada con Sally. ¡Mentiroso! ¡No te creo! Tío, créeme. No recuerdo nada de ayer. Eso es verdad. Te declaraste a Sally con mi anillo en mi cara. ¡Y ella aceptó! Matt, estoy tan alucinado como tú y te juro que quiero arreglar todo esto. ¿Y cómo piensas arreglarlo? Recuperando el anillo. Hablaré con Sally y prácticamente no hay ningún tipo de velocidad. Hablaré con Sally. Antes o después de acostarte con ella. Después, eso ya pasó. Me iré un tiempo de la ciudad. ¿Y crees que así todo volverá a ser como era antes? Igual, no sé. Francamente, no tengo ni idea. ¿Y ya está? Ojalá te pudiera decir otra cosa, pero nunca se me ha dado bien arreglar nada. Me he ido dando cuenta de ello. Todo es una mierda. Pero te creo, ¿y ahora qué? Si dejas el arma, sería un primer paso. Tienes mi palabra de que no quiero nada con Sally. ¿De verdad? No, joder. No pienso rajarme ahora. He venido con una misión y pienso... Era un avance. O lo parecía. No pienso moverme de aquí hasta que consigamos arreglar esto. Vamos, Matt. Relájate. Todo se va a solucionar. Me he cansado de lo que quieras. Yo paso. No, por Dios. Vamos, Matt. Relájate. Todo se va a solucionar. No pienso moverme de aquí hasta que consigamos arreglar esto. Esto solo se arreglará cuando este revólver haga su trabajo. Mierda, y además no... Eso es como Icewood con un toque de Bronson. Sabes cómo imponer respeto. Pero yo sé multiplicar con decimales. ¡Basta de charla! Últimas palabras. Vale. Aunque ha avanzado sin decir la otra. Eso es bueno. Igual eso habría dado un mal resultado. Lo malo es que no pude abrir el inventario ni hacer nada. O sea, no puedo ni escapar por estas escaleras ni nada. Así que... Las últimas palabras son para los tontos que no han dicho suficiente. Por si nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No he dicho ni la mitad de lo que vi. La margarina no es mantequilla. No vine a hacer un discurso. Vine a morir. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Las últimas palabras son para los tontos que no han dicho suficiente. No puedo hacerlo. ¡Maldita sea! ¡No! Tira el revólver. Hablemos tranquilamente. Mierda. Se va a pegar un tiro. Se va a pegar el tiro. Vale. ¡Oh, no me digas que va a caer! ¡Oh, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Oh, no me jodas! ¡No, no, 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 no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No! Mierda. No muevas ni un músico. ¡Mierda! ¡No muevas ni un músico! ¡No muevas ni un músico cerdo asqueroso! Ahora tu culo me pertenece. ¡Oh, venga ya! ¿Y por qué todo el mundo que tiene un arma me insulta? Randall Hicks queda detenido. ¿Qué? ¿Por qué? Está acusado del asesinato de Matthew Griffin. ¿Acaso se atreve a negarlo? ¡Oh, pues sí! Mire, haga lo que quiera. ¡Haga lo que quiera, dice! Ahora ya no tengo inventario. Día 6, lunes. ¿Fumas? No, gracias. Lo estoy dejando. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! He perdido mi inventario. Sigo teniendo el pato con palos. Es cuando te das cuenta de que es de verdad. En un abrir y cerrar de ojos, toda tu vida se va al carajo. Ya veo ya. No te queda nada excepto todo el tiempo del mundo para reflexionar. Y un rollo de cinta métrica en el bolsillo. ¿Por qué conservo eso? ¿En serio? ¿La cárcel? Odio la vida. Ya veo ya. Por cierto, parece que mi historia... Por las barbas de Ulises 31. ¡Randal Higgs! ¡Estás vivo! Iba a decirlo, de hecho. Eso parece. Así que mi compañero, ¿eh? El recluso más famoso del lugar. El tipo del que todo el mundo habla y no precisamente bien. Resulta que es el bueno de Randall Higgs. ¡Esto es alucinante! Lo vamos a pasar en grande, ya verás. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy tan famoso? Bueno, eso por lo que te metieron aquí. Ya sabes. No creen que fuera por lo de Matt. Escúpelo todo, Charlie. Hoy no estoy de humor para adivinanzas. Tranquilo, tío. Son solo rumores. No hagas caso de lo que digan. Aquí todos somos inocentes. ¿Claro? Aún no me lo puedo creer. Tú y yo compañeros de Zelda. ¿Cuánto tiempo te ha caído, compañero? Sinceramente, ni lo sé ni me importa. No voy a pasar de hoy. Eso lo tengo claro. ¡Ánimo, tío! Ya verás como no es para tanto. Incluso puede que me seas útil. No te hagas ilusiones. No voy a sustituir a tu muñeca de Superhotchick. Eso no será necesario. Vale. De hecho, iba a comentar yo que si hay un póster aquí en la pared, lo más probable es que al ser esto en una cárcel haya algo ahí o más tarde vayamos a hacer algo ahí. Pero lo que iba a decir antes es que tenía yo razón. El niño de limbo era claramente malvado. Y lo encerraron en la cárcel, como debe ser. Eso que veo es un túnel para fugas. Bueno, ¿y qué hacéis por aquí para divertiros? Vale, ¿cómo has terminado aquí? ¿Cómo has terminado aquí? Ya te he dicho que aquí todos somos inocentes. Monstruo. ¿Qué has dicho? No, nada. Es que no sé muy bien cómo encajar lo que está sucediendo. ¿Qué quieres decir? Verás, me encerraron aquí por matar a alguien. Vaya. ¿Y qué es lo que hizo? Robó en tu tienda? Te intoxicó con pescado. Puta Randall. No lo sé, colega. Estaba muy borracho y todo era muy borroso. Lo hice literalmente picadillo usando mis lagas. ¿Y conocía yo al pobre desgraciado? Eres la persona que mejor lo conoce. O sea, que despedazaste a Matt. Tranquilo. Últimamente le pasa casi a diario. No te preocupes. No estoy hablando de Matt. ¿Qué? Estoy hablando de ti. Estás empezando a acojonarme, Charlie. Tranquilo, tío. No te estoy amenazando ni nada. No sé exactamente lo que ocurrió. Yo estaba como una cuba. Pero recuerdo perfectamente cómo destripaba ese cabrón. Y también recuerdo que lo merecía. Yo se lo digo que era clavado a ti. Eso lo recuerdo perfectamente. De hecho, hasta hace unos minutos creía que ese tío eras tú. Pero olvidemos el pasado. ¿Cosa más extraña? Sí. ¿Qué cosa más extraña? Eso es que quizás me mató en una línea alterna. Y ahora en esta línea vuelvo a estar... No tengo ni idea. ¿Eso que ves un del parafugas? ¿Qué hacéis aquí para divertiros? ¿Y qué hacéis por aquí para divertiros? Pues... Poca cosa. Yo apenas salgo de mi acujero. Si quieres entretenimiento, ve al patio. Quizás estén haciendo un campeonato de lanzamiento de esputos. O pregunta a las hermanas. A esos tipos les encanta la juerga. Entiendo. ¿Eso que veo es un túnel para fugas? Depende. ¿Acaso quieres utilizarlo? Sí. Pues francamente, no me importaría. Ya sabes, el ambiente carcelario no está hecho para un tipo como yo. Mira, no tengo ninguna objeción en que te unas a mi plan de fuga, pero no será gratis. Tendrás que ganarte tu salida. Vale, no se lo diré a la poli. Yo te he dicho que no pienso sustituir a tu... Que ya te he dicho que no es eso. Necesito un favor. Si te lo tomas en serio y me ayudas, te garantizo que saldremos de aquí. Vale. Está bien. ¿Qué necesitas exactamente? Pues... No es algo fácil de conseguir dentro de una prisión. Quizás alguien de aquí dentro te pueda ayudar a conseguirlo. Vamos, escúpelo ya. ¿Qué es lo que quieres? No me andaré por las ramas. Necesito explosivos. ¿Explosivos? ¿Crees que soy MacGyver? Un poco. Vamos, yo estoy excavando el túnel con mis garras de adamantium. Las paredes son endebles y no ofrecen mucha resistencia. El problema es que pronto llegaré al sector 7 y allí nos toparemos con un muro reforzado con hormigón armado. Y me temo que mis garras no podrán hacer nada. Ese es otro tema fascinante. Las garras. ¿Cómo demonios te han dejado meterlas aquí? Ah, eso. A cada recluso se le permite conservar un objeto que tenga valor sentimental. ¿En serio? Siempre y cuando se comprometa a no asesinar a otros reos usando dicho objeto. Me parece una buena regla. ¿Yo por qué tengo la cita métrica? ¿Yo? Pues... Por lo visto una estúpida cita métrica. Lo lógico había sido el pato. Hubiese preferido la consola portátil coreana que daba descargas eléctricas. Bueno, pues ya tienes trabajo. Busca los explosivos. ¿Pero cómo carajo esperas que consiga explosivos aquí dentro? Me parece algo absurdo. Quizás, pero ya ves. Estamos metidos en una cárcel y yo estoy cavando un túnel de salida con unas garras retráctiles. Las cuales digo a todo el mundo que son de adamantium. Si algo me han enseñado los cómics es anotarme nunca por vencido. Ya ves. Bueno, eso y plagiar garras de adamantium. ¿Qué insinúas? Nada, hombre. Volvamos al tema de los explosivos. ¿Algún consejo para empezar a buscar? Pues, podrías fabricarlos tú. O quizás Sleasy te pueda echar una mano. Es un tipo especializado en conseguir cosas. Creo que en el colegio me salté la clase donde enseñaban a fabricar C4. No seas tan negativo. No sé, pregunta por ahí o visita la biblioteca. Culturízate, Randall, por el amor de Dios. ¡Madre mítese! Vale, pues creo que podría averiguar lo que hice si leo el periódico, ¿verdad? Genial. Esto es simplemente fantástico. Pues no. Noticias frescas. Estás en la cárcel. Disfruta tu estancia. Tengo el sentimiento de que ya no estás en casa. Y además ya no tengo nada, ¿verdad? Solo a la cinta. Tío. Ya no hay nada. Qué excepción. Tantas cosas que tenía. Igual hay algún sitio donde está todo guardado. Me extrañaría haberlo perdido todo. La verdad, sobre todo el pato. Vale. ¿Mortimer? Mortimer era el niño de limbo. ¿Qué cojones? No tengo ni idea de lo que significan tus gruñitos. Nunca lo he sabido y tampoco me ha importado. Morty. ¿Sabes bien que lo nuestro nunca funcionaría? ¿Qué cojones? Somos de mundos diferentes. Calla. No me hagas esto, Morty. Está putamente loco, Rana. ¡Hostia! Cuantísimas cosas para interactuar. Vale. A ver, ventana. Empecemos. No puedo escapar por ahí. Me imaginaba, pero ya sabes. Dadas las circunstancias, prefiero no saber nada del mundo exterior. ¿Por qué? ¿Eso te podría ayudar? Una almohada para mí. Me quedaré con la funda y dejaré la almohada en su sitio. Venga. Ahora solo necesito dos cubrecamas y podré crear un muñeco de mí mismo. Adiós, Capis. Gran juego. Almohada, almohada sin funda. Me quedaré con la funda y dejaré la almohada en su sitio. Ahora tengo dos fundas de almohada. ¿Para qué quiero dos fundas de almohada? Bueno, algún valor tienen que tener. Pero es una funda de almohada que huele un poco a algo. ¡Eeo! ¡Mucho mejor! ¡Ajá! Vale. Ya pillo. Ya pillo lo que tenemos que hacer aquí. Vale. Pues Charlie. No es momento de tumbar. No parecen muy cómodas. Pero esto es la cárcel. ¿Qué esperabas? Correcto. ¡Pst! ¡Pst! ¡Charlie! Randall, cuando tengas los explosivos, yo estaré esperando aquí. Busca bien y lo conseguiremos. De acuerdo. Aunque no prometo nada. De acuerdo. Vamos a tener que ir a buscar. Solo es un póster del Capitán Red. Espera, ¿entonces puedo traerse las garras y el póster? Vale. No creo que pueda alcanzar. Desde aquí no puedo alcanzarla. Si tan solo tuviese mi pato extensible. Parece que alguien por aquí es amigo de las tinieblas. Sí. Aquella época en la que miraba el contenido de los inodoros ya pasó. He madurado. Y era mierda. Vale. El lavabo. Lo he visto. Estos lavabos llevan tres capas de mugre. Supongo que es para no desentonar con el resto del lugar. Entiendo. Esto no será el pene del tipo. Vale. Solo es para eso. Parece estar cómodo ahí. Vamos a hablar con él. ¿No puedo? No puedo hablar con él. Qué extraño. Ah, vale. Bien. Así aprenderás a no quejarte de mi comida. Oh. Genial. Vale. No la necesito. ¿En serio? Pensaba que necesitábamos más. Ah, ya es una almohada sin funda. Entiendo. Hola, cocinero. ¿Qué tal está usted? Después de lo que acabo de ver, paso de hablar con este energúmeno. Con razón. ¿Lamó licor? ¿Licor? ¿Puedo mojar la tela? Mejor. Vale, un traje de preso. Podría atarlo para hacer más cuerda. Vaya. Tiene una pastilla de detergente en el bolsillo. Vale. Con esto puedo hacerme un traje de médico. Vale. Me lo estoy pasando demasiado bien con esto. No tengo ningún motivo. Mejor no. Mejor no. Vale. Con las pocas cosas que tenía, no había motivo para no hacerlo. Vaso perforado. Vale. Si lo arreglo, podré tomar ese licor. Creo que no. He tenido bastante mierda por ahora. Están más que asquerosos. No pienso tocarlos. Me parece correcto. Puedes pillar más almohadas sin funda. Vale. Es una pena. Vámonos. Ignoremos al tipo que está muriendo. Estos chicos siempre iban de pesca con los novatos. Y no se cansaban hasta que algún día el anzuelo. Vale. Tuberías y tal. Tuberías. Supongo que por ahí circulan todos los regalitos que dejamos directamente en el inodoro. Vamos. Que tengo que romperlas de algún modo para que les caigan estos tipos. ¿No? Vox. Buenos días, caballeros. Que es Vox. Vaya. ¿Pero qué tenemos aquí? Pescado fresco. ¿Eres T-Dog? No lo creo. Bueno, chicos. Parece que tenemos un tipo duro aquí. ¿Eres un héroe, chaval? Héroe suena muy radical. Dejémoslo en protagonista. Correcto. Sí, chico. Eres el protagonista de nuestros sueños. Aunque supongo que tú los entenderías más bien como pesadillas. O al menos eso espero. ¿Por qué? Vale. Bueno, yo me voy. Creo que yo iré entrando en la biblioteca. Eso nada. Discutamos mucho de tu compañía. Venga ya. Vamos. Acércate. Paso. Es que yo pensaba que erais alguna especie de skinheads o algo así. Pero ahora me doy cuenta de que sois unos tipos cariñosos. Yo respeto todo eso. Pero prefiero la gratificante sabiduría que me aportarán los libros de la biblioteca. Así que si no os importa... Pues resulta que sí que nos importa. Si quieres entrar allí, tendrás que adentrarte primero en nuestro mundo cariñoso. No, gracias. Aunque ya te aviso de que no habrá mucho cariño. Tenía pinta. Bueno, pues yo me voy. ¿Seguro, chico? ¿No te gustaría ser uno de los nuestros? Por lo que dicen, estás hecho todo un monstruo. ¿Qué hice para estar aquí? ¿Qué es lo que dicen? Tranquilo, chaval. Aquí nadie te juzga. Solo queremos ser tus amigos. Ya sabes. Los aliados son necesarios en un lugar como este. No sé si quiero tantos amigos ahora mismo. Vamos. No te hagas la estrecha con nosotros. Hoy me rascas la espalda tú a mí. Mañana te la rasco yo a ti. No. ¿Qué entendemos por rascar? Bueno, aquí te lo explico. No. Da igual. Tampoco tengo... Mejor me largo de aquí. No es mala idea. Vale. No puedo bajar, ¿verdad? No puedo entrar. Correcto. Males tuberías. Las hermanas. Vamos por aquí. No. No era el momento. Vale. No intenté usar el detergente para tapar esto. Mejor no. Porque no tenía sentido. Exacto. De acuerdo. Vamos a ir yendo. Hay otro camino por aquí. Porque si no... Vale. Rellano B. Vamos allá. ¡Oh, Murray! ¿Qué es esto aquí? Hola, Murray. ¿Qué hay, recluso? ¿Adaptándote en tu primer día? Eso intento. Un consejo, muchacho. Las cosas aquí dentro son muy distintas. Intenta mantener la mente ocupada. Ve a lo tuyo y procura no meterte en líos. Si necesitas distraerte con algo, habla conmigo y veré lo que puedo hacer. Yo soy quien asigna las tareas a los reclusos. Lo tendré en cuenta. Hazme caso, chico. Lo mejor es pasar desapercibido. No te interesa armar mucho revuelo por aquí. Los de tu calaña no son muy bien vistos por los demás reclusos. ¿Qué hice? ¿Qué entendemos por los de tu calaña? Tranquilo, amigo. Mi trabajo no es juzgarte. Pero ten en cuenta que los demás reclusos no van a ser tan simpáticos. Gracias, Murray. No hay de qué. Por cierto, Murray... ¿Sí? No me lo van a decir, ¿verdad? Vale, es que antes estaba pensando cuando me hablaban los tipos estos. Que... Que qué hice. Porque no parece que sea que yo mate a Matt. Creo que no es que yo mate a Matt. Pero no me dicen qué hice. Así que a lo mejor el chiste va a estar en que todos me van a tratar como que hice algo muy horrible. Pero no me van a decir qué fue. Hijos de puta. ¿Qué hay detrás? Las duchas. Mejor no entrar. ¿No te aburres estando aquí sentado todo el día? Sinceramente, sí. Pero el deber es el deber. ¿Y no te dejan traerte nada para entretenerte? Ya no. Por lo visto ocurrían demasiados accidentes. Tampoco le puedo quitar la razón. ¿Qué hay por ahí detrás? Eso de ahí son las duchas. Vaya. Las famosas duchas de la cárcel. Sí, bueno. No hagas mucho caso a lo que ves en las películas. ¿Podría entrar? Me hace ilusión. No. Ya las verás cuando toque ducharse. Bueno, si no hay más remedio... Te dejo trabajar. Vale. Hola, gatito. ¿Por? ¿Qué quieres decir? ¿Te lo vas a comer? No creo. ¿Puesto que no? ¿Por quién me tomas? No sé. ¿Por alguien al que le pierden las barbacoas? ¿Cómo demonios sabes eso? En fin, da igual. Ese gato ya lleva unos cuantos años por aquí. Y siempre que se acerca a alguien es porque ese alguien va a morir. Por algún motivo ese gato es capaz de percibir el olor a muerte. Vale. Esto es fantástico. Si no tenía bastante con la maldición de una... Ahora tengo que llevar cuidado con el gato letal. Mola. Por cierto, sigue llevando la... Sigue llevando la placa de mentira. La tan temida zona de las duchas. Vale. Comedero del gato. ¡Oh! Pensaba que iba a tener que dejarle algo al gato en el comedero, pero aparentemente no. De acuerdo. Vamos a seguir. Debo admitir que no valoré mucho a Randy la primera vez que la... Ah, esto lo está narrando alguien que me conoció en la cárcel. Crecía una barra de mantequilla a punto de derretirse. Esa fue mi primera impresión. Este es el narrador del principio del juego. Ven aquí un segundo. Ah, mira, ahí está el alto. Eres el nuevo, ¿verdad? Este es el ladronzuelo de siempre. Bueno, el nuevo suena mejor que el viejo. Soy el nuevo celador y necesito un chivato. Vale. De fiar por aquí dentro. Soy el nuevo celador y necesito un chivato de fiar por aquí dentro. No, novato, con esa ropa y esa cara no engañarías ni a un crío. Ya, bueno. Podría ser un celador infiltrado. Chico, conozco personalmente a todos los celadores. A algunos les hago la declaración de la marca. Y créeme, si hubiera un guardanuevo yo sería el primero en saberlo. A lo que vamos. He oído hablar de ti. ¿Quién es? He oído hablar de ti. ¿Es cierto lo que dicen? Pues espero que lo que digan sea bueno. No recuerdo haber oído hablar de ti. Ah, vale. El de los explosivos. Explosivos. Tardará un día. Puedo conseguirte absolutamente cualquier cosa. Pero llegará mañana. No puedes hacerme esto. Puedo conseguirte incluso un tanque. ¿Un tanque? Sí, un tanque. ¿Quieres un tanque? Ah. ¿Qué pasa? ¿No te crees que pueda conseguir un tanque? No es eso. No. ¿Por qué no tengo problemas en conseguir un maldito tanque? No, si te creo. Es Lizzy no habla por hablar. Te he dicho que te voy a conseguir. Y mañana lo tendrás. No quiero ningún estúpido tanque. ¿Has llamado estúpido a mi tanque? Eh, no. Solo es que no lo necesito. Demasiado tarde. El pedido ya está. Tendrás tu tanque. Puto loco. Pero necesito otras cosas y las necesito para hoy. Pues entonces no puedo ayudarte. ¿Alguna otra cosa? Sí. Me estás poniendo de los nervios. ¿Estás mascando un paquete entero de chicles o qué? Dos paquetes. De nicotina. Estoy dejando de fumar y no lo llevo nada bien. Ah. Esto me tranquiliza. Tengo que conseguir tabaco. Más o menos. Y tú también deberías tranquilizarte. Tendrás tu tanque mañana mismo. Puto tanque. Vale. Esto es raro porque nada más salir aquí, él ya me llamó para que hablase con él. Y nadie más me dijo... Habla con Slicy, ¿verdad? O sí, yo no me di cuenta. No sé. Da igual. Vaya. ¿Tú también por aquí? Por lo visto están todos mis amigos. ¿Nos conocemos, novato? Claro. Digo, no creo. ¿En qué creamos, novato? ¿Nos conocemos o no? Bueno, no exactamente. Digamos que conozco a Mel. Tú le roba... Digo, le suministrabas cosas, ¿verdad? El bueno de Mel. Claro, claro. ¿Te enteraste de lo que le pasó? Pues ni idea. Pero la última vez que le vi iba hasta arriba de Mercury Cola. Pues tuviste suerte de no cruzártelo mucho después. He terminado aquí. Así que no me considero muy suertudo. Pero bueno, dime, ¿qué pasó con Mel? El tío secuestró uno de los trenes de la línea Saffer. Y no me preguntes cómo. El cabronazo iba tan colocadísimo que lo hizo descarrilar. Joder. Muchísimos heridos, entre ellos el propio Mel. La línea ha quedado inservible. Vaya. O sea, que ya no se puede... Yo cogía ese tren a diario. Oh, fuck. ¿Y sabes lo mejor de todo? Vamos al último capítulo. El tío no llevaba armas ni nada. Se puso la mochila de los cartas de armas y los acojonó a todos. Bravo. Alucinante. Por cierto, ¿tienes un momento para hablar de negocios? ¿Qué es lo que quieres, novato? Explosivos. Me preguntaba si... No creo que te interese. Habla de una vez, atontado. Es un negociador nato. Verás, los tipos frente a la biblioteca que me están amenazando. Verás, hay unos tipos frente a la biblioteca que... Digamos que me están amenazando. Las hermanas se han encariñado con esto. El viejo Vox vuelve a las andadas. Sí, bueno, pues que pare. ¿Por qué debería importarme un maldito carajo? No sé. Pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. Yo te rasco la espalda. Bueno, si tú garantizaras mi integridad física dentro de esta prisión, solo durante hoy, yo podría contarte un pequeño secreto. No me interesan los secretos que puedas tener, chico. Vete a molestar a otro. Estoy empezando a cansarme de ti. Espera, hombre, no seas así. ¿Te interesaría apuntarte a un plan de fuga secreto que se está preparando? ¿Plan de fuga? No he oído nada por ahí. ¿Por eso es secreto? ¿Y cuándo sería esa supuesta fuga? Hoy. Pues... Mañana mismo. A primera hora de la mañana. Suena poco creíble. ¿Cómo se supone que funciona ese plan de fuga? Es demasiado complicado. No lo entenderías. Estamos pensando en travestirnos y seducionar a un celador con promesas de lujuria desafrenada. Hemos caído en túnel y necesitamos explosivos para morar el muro del sector 7. Es demasiado complicado. No lo entenderías. No me vengas con esa. Vale. No estuve robando durante cinco años en la residencia de estudiantes de Harvard. Para que no tú me llames estúpido. Mola. No quería llamarte estúpido. A ver, el plan es este. Estábamos pensando en travestirnos y seducir a algún celador con promesas de lujuria desafrenada. En ese caso creo que encajarás bien con las hermanas, chico. No sé por qué les tienes tanto miedo. De acuerdo. Ese no es el plan. La verdad es que... Estamos excavando un túnel y necesitamos explosivos para volar el muro del sector 7. ¿Un túnel? ¿Cómo estáis excavando? Bueno, mi contacto dispone de las herramientas necesarias. El problema es el muro de hormigón armado que hay en el sector 7. Es por lo que necesito entrar en la biblioteca. Tengo la vana esperanza de encontrar allí algún tipo de... Mola. Que me ayude a fabricar explosivos con materiales caseros. Y mientras las hermanas sigan allí, no puedes entrar en la biblioteca. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Exacto. Muy bien, novato. Me has convencido. Me apunto. ¿En serio? ¿No me estarás tomando el pelo? A ver, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¡Dios! ¿Dar a Vox, no? Bueno, con que me dejen entrar en la biblioteca será suficiente. Sin problemas. Bueno, mal rollo. Ahora, imposible. Durante las horas de recreo tengo prohibido acceder a las instalaciones. Ya he tenido algún que otro altercado. ¡Mierda! ¿Y cuánto queda para que se termine el recreo? ¿Quién sabe? Aquí nadie controla nada. Salvo ese guardia que no se mueve en todo el día del taburet. Comprendo. Maldito Murray. Vamos a hacer una cosa. Vete hacia la puerta. Mientras tanto, yo buscaré alguna forma de distraer al guardia y entonces tú pasas sin que te vea. De acuerdo, novato. Pero te voy a hacer una advertencia. Como me la estés jugando con esto y no haya plan de fuga, me aseguraré de que lo pases muy mal aquí dentro. ¿Lo captas? Claro, colega. Nunca se me ocurriría engañarte. Vale. Vamos a ver si alguien más nos puede dar o decir algo. No. No tiene sentido. Vale. ¿Qué hay, tío de las gachas? Eh, novato. Esto no son gachas y yo tengo nombre. Más respeto. ¿Y cuál es tu nombre? No te lo pienso decir. Déjame comer tranquilo. También lo entiendo. ¿Qué tal las gachas? ¿Qué tal las gachas? Y dale. Que no son gachas. Son... Bueno, es comida. Pues creo que algo se mueve en tu comida. Más proteínas. ¡Ah! Hay un tipo enorme detrás de ti con cara de pocos amigos. ¡Uh! ¡Uh! ¿Puedo robarle la comida o algo? Ponerle la pastilla de detergente en el plato. Mejor no. Vale. ¿Puedo robarle del plato? ¡Oh! Yo... ¡Abran si! Quita. Quiero volver a probar. Perdona, tío. No te pa... Hay un tipo... Déjame coger comida. Este tipo parece que la disfruta. Ah, no me ha dejado. Vale. Está claro que tengo que hacer algo con eso, pero no creo que con los objetos que tengo ahora mismo. Ahora me despido. Supongo que podría ponerme en forma ya que estoy aquí, pero no. Pero no, efectivamente. Supongo que... Supongo... Vale. Quería comprobar todo. Eso es por si a alguien se le ocurre jugar a las escaladas. Comprendo. ¿Por aquí hay algo en el patio trasero? Era fácil entender por qué algunos de los chicos le consideraban un friki. Era una persona muy reservada. ¿Este no era el tío de la televenta? Tenía una manera de andar y de hablar que no eran normales por aquí. Se paseaba como se pasea un crío por una tienda de videojuegos. Sin ningún tipo de preocupación o inquietud. Como si un escudo invisible le protegiera en todo momento. Ajá. ¿Quién es el que dice todo esto? Estoy seguro de ello. La mayoría de las veces. ¿Qué habéis escuchado? ¿Y eso me va a hacer la vida más fácil aquí? Muy bien dicho, monstruo. ¿Y tu nombre es? Hicks. Randall Hicks. Randy el novato. Me caes bien. Juega con nosotros. Entrenamos para la competición intercarcelaria de lanzamiento de sputas. Demuéstranos de lo que eres capaz. Vale. No, gracias. No me apetece mucho. Voy a tener que crear un aparato para escupir. Randy, Randy. No te he preguntado si te apetece. Pero como eres nuevo no te lo voy a tener en cuenta. Y ahora, escupe. Ok. Allá voy. A ver. Guau. Ya está. Dime que solo ha sido una prueba. Ha sido verde. Solo ha sido una prueba. ¿Por qué era verde? Guau. Eso es todo. Vuelve a intentarlo. Si insistes. Va a acabar en el mismo puto sitio. Dios mío. Mi hermanita pequeña lo haría mejor. Vaya nenaza. Cabrones. Sabes, Randy. No eres lo bastante hombre. Vas a tener que echarle pelota si quieres sobrevivir aquí dentro. Tu mami ya no está para ayudarte. Lárgate. No vayan a pensar que somos amigos. Entiendo. Debo encontrar un modo de escupir más. Este tío es el único que no ha hablado y cuya voz no conozco. Así que tiene que ser el. Quiero escupir. Adelante, muchacho. Eso es todo. Lo tuve cada vez es más decepcionante. ¿Qué coño hablaba? No sé qué puedo estar haciendo mal. No desesperes, novato. Nadie nace siendo un experto en esto. En los años que llevo aquí dentro he visto de todo. ¿Os acordáis de ese tipo que antes de escupir bebía batidos de mantequilla para espesarse la saliva? ¿Cómo se llamaba? Quizás habría beber el licor. Yo ni el navaja. Ese. El muy cabrón llegó a batir un par de récords en su tiempo. ¿Y nadie se acuerda del Esther? Ese tipo era un genio de las matemáticas y supo aprovecharlo a la hora de escupir. Vale, tengo que hacer ambas cosas, ¿no? Un segundo. ¿Las matemáticas le ayudaban a escupir mejor? Novato, no todo se basa en arrancar un buen gargajo y luego soltarlo. A veces hay que utilizar un poco la cabeza. Ese tipo llegó a usar el efecto Coriolis en superficie y consiguió batir el récord del viejo Bradley. Eso sí que era alta competición. Entiendo. Vale, eso es interesante porque significa que podría llegar a encontrar... ¿Cómo es eso? Podría llegar a encontrar lo que necesito en la biblioteca. Ahora bien. ¿Cómo podría distraer al viejo Murray? No se me ocurre. A ver. ¿Cómo que pasas de él? Necesitamos distraerlo. No creo que tenga nada que lo pueda distraer. Le podría dar de beber el licor este para que se quede chungo. Pero no llegué a encontrar nada para tapar el vaso o algo así. En fin, creo que ya llevamos... Pobrecillo. ¡Oh, ahora esto está abierto! No puedo llevar... Vale, ahora que esto está abierto así... Es el momento, claramente. Pero tengo que encontrar algo para... Vale. ¡Ah, ahora está abierta la cocina! ¡Fantástico! Buenos días. Mi nombre es Ren. ¿Eres el nuevo pinche de cocina? Sí. No, yo simplemente... Largo de mi cocina ahora mismo, gusano. Entonces para entrar tendré que hablar con... Con Murray, ¿no? No me gusta repetir las cosas. Me gusta aplastar las cosas. Entiendo. No puedo, hombre. Quiero. Vale. Parece que Bruno no me quiere en su cocina. Pues lo que decía. Creo que ya llevamos el tiempo del capítulo. Así que lo dejaremos aquí. Y en el próximo hablaremos con Murray. A ver si nos puede encargar que trabajemos en la cocina. ¡Chao!